Tenemos el caso prácticamente con un sobreseguimiento y confirmado de hace varios años, o sea, nuestra legislación no permite mantener como en otros países un estado de, como se puede decir, dormido, ¿no?, hasta que haya un nuevo elemento, sino que los plazos aquí son perentorios, son fatales, y el Ministerio Público en su momento emitió la resolución de sobreseguimiento y fue ratificada por el fiscal departamental de ese entonces. De esa manera, el fiscal departamental de Taricá confirmó que no se podría abrir nuevamente las investigaciones en el caso madriscal. Habría que analizar la vía jurídica, pero con nuestro sistema jurídico actual no nos permite reabrir un caso que ha sido, ya tiene un sobreseguimiento confirmado. Tal vez buscar un nuevo tipo penal que la familia pueda presentar y también iniciarle un proceso a los responsables de una mala investigación. Sin embargo, la familia podría denunciar a las exautoridades y funcionarios quienes estuvieron en la investigación por negligencia. Esto no libera de responsabilidad a los fiscales que en su momento hayan hecho un mal trabajo. Si la familia considera que existe responsabilidad por parte de una mala investigación, están en todo su derecho de hacer las denuncias que correspondan. Gracias. 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 Gracias.